Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Estamos conectados en esta mañana. Bueno, ya casi nos acercamos al mediodía. ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Ya estamos aquí en nuestra página. Hoy para compartir un día más de lectura bíblica. Hoy nos toca el libro de Éxodo, capítulo dieciocho. Capítulo dieciocho, cómo estamos avanzando. Todo para la gloria y para la honra del Señor. Comparte esta transmisión porque ya sabes que cuando lecturamos su santa palabra siempre hay un mensaje, algo importante, no solo para ti, quizás para alguien que lo esté necesitando, algún amigo, algún contacto, algún familiar, un compañero de trabajo o sencillamente alguien que pasó por tu página y tú compartiste esta lectura bíblica y yo sé que será de gran bendición como está siendo desde que empezamos desde el capítulo uno. Ya hay preciosos mensajes que el Señor nos deja y que a través de su escritura podemos aplicarlo el día de hoy. Eso es lo más importante, que su escritura nunca pasa de moda. La palabra dice cielo y tierra pasará más. Mi palabra, esta palabra nunca pasará. Las modas son vanas, pero la palabra no es una moda. La palabra es eterna, es principio y fin. ¿Cómo está Sandra Lifonzo desde Trujillo? Hola, Dianita Persona Favorita. Hola, Cuella Guapaya Persi Eduardo. Esta es la Biblia Reina Valera. Tenemos también versión latinoamericana, que es la Biblia que utilizan nuestros hermanos católicos. Tenemos también Biblia de las Américas. Tengo también Biblia de nueva traducción viviente y esto, pues, en algún momento para algunos estudios bíblicos, para hacer quizás un análisis, siempre es bueno que puedas agenciarte en la medida que te sea posible de otras versiones actualizadas, que es la misma Biblia, pero quizás con lengua. Por ejemplo, la NTB es un lenguaje más actualizado. Bueno, vamos a empezar este estudio. Hoy, capítulo 18 del libro de Éxodo. Si me traes un poquito de agüita, por favor. Libro de Éxodo. Hola, ¿cómo estás, Meisita sin Fuegos? Meisita. Hola, Meisitas. Hola, Jill Guzmán. Hola, Carla Brenda. Hola, Javier, desde Lima, Ancón. Por ahí escuchan a la gatita Meimei, que está, pues, un poco inquieta, como siempre. Ansiosa nuestra gatita Meimei, porque recién acaba de ser mamita. Bueno, ya tiene un mes y medio sus gatitos. Ya se van para los dos meses. Así que, pues, como toda gatita que está ahí con sus gatitos, siempre está muy inquieta. Hola, ¿cómo estás? Javier Zait Alexis, desde Lima, Ancón. Muy bien. Empezamos esta transmisión y, obviamente, siempre tenemos que empezar. Hola, Leida Pastor. Gracias, Yajaruna, por esas estrellas. Siempre tenemos que empezar orando al Señor, pidiéndole que sea Él guiando nuestro corazón, que sea Él depositando sabiduría en nuestra mente, que sea Él levantando nuestras almas, sanándolas, restaurándolas, dándole paz, alivio a nuestras almas, dándole ese gozo, esa dicha, esa felicidad a nuestros espíritus. Recordá, el espíritu del hombre se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos tener alimento espiritual, porque así como tu carne, tu cuerpo, se alimenta de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, de la misma manera, tu espíritu, que esté en lo más profundo de ti, se alimenta de esta palabra. Por eso Cristo decía, yo soy el pan de vida, y el que come de mí nunca más tendrá hambre, y Él también es el agua. Y ayer comentábamos un poco al respecto, ¿verdad? Él es el agua que sale de la roca. En el Antiguo Testamento, Él sale del agua, Él sale de la roca de la peña de Oreb, en el monte Sinaí. Y en esta palabra del Nuevo Testamento, Cristo nos dice, Yo soy el agua que da vida. El que toma de mí nunca más tendrá sed, y desde su interior correrán ríos de agua viva. Así que alimenta tu espíritu con el pan y con el agua que tanto necesitamos. Gloria al Señor. Oramos entonces, hola Pedro Paukar, hola Mari Guillén, hola Carla Brenda, hola Víctor Villanueva, hola Leida Pastor. Gracias por conectarse. Amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos levanta ante cualquier adversidad. Te damos gracias porque tu amor y tu fuerza nos alcanza. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos alienta a seguir adelante. Padre, vamos a lecturar tu palabra. Sea usted, Señor, dándonos entendimiento. Sea usted despertando nuestros sentidos espirituales para poder ver a través de tu escritura, Señor, todo aquello que tú quieres depositar el día de hoy en nuestros corazones. La gloria y la honra, los aplausos, todo y la alabanza es únicamente para ti, porque tú eres el único digno de toda adoración y toda exactación. Gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hola, José Roger Puruguay. Hola, bendiciones, sierrita. Gracias por aquí. Gracias, Luchi. Muy bien. Capítulo 18 del Éxodo. Como siempre aquí, un calor impresionante. Estamos conectados desde Vice, Sechura Piura. Ya sabes, estamos por aquí y el calor es impresionante acá en Vice. Bueno, hoy Dios, el Señor, puso en mi corazón que alabemos su santo y bendito nombre. Sabes que siempre después de orar alabamos al Señor. ¿Y por qué? Porque dice en Salmos que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, mientras tú más alabes al Señor, mientras tú más le adores, le cantes, danzas para Él, mientras que tú más pases comunión, intimidad con Él, alabando, el Señor se moverá en medio de tu casa, en medio de tus hijos, de tu familia, en medio de tu trabajo, Él se va a mover. Incluso si estás caminando por una calle y quizás estás escuchando una alabanza del Señor, Él se va a mover. Él se va a mover por las calles donde tú transitas. Así que vamos a alabar al Señor con esta hermosa alabanza. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, Marta y cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, Marta y cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, Marta y cristal. Muy bien, gloria al Señor, las palmas, la gloria y la honra, todo es para Él. Empezamos entonces, Éxodo capítulo dieciocho. Getro, visita a Moisés, hola Chiclayo, Jesús Carrasco, Flor Romero desde Huancayo, Dios bendiga, la tierra de Huancayo. Hola Carmen Cecilia de Esposorio Pulido, gloria al Señor. Muy bien, Getro, visita a Moisés. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción, con la presencia, Señor del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Mira nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Leemos esta palabra y que sea el Señor direccionando nuestros corazones, dándonos entendimiento para poder entender el mensaje que el día del Señor, que el día de hoy, Él quiere entregarnos. Señor Trujillo, Carmen Cecilia, Dios se bendiga. Hoyó Getro, hoyó Getro sacerdote de Madián, suegro de Moisés. Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, el pueblo de Moisés. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Getro, suegro de Moisés, a Sefora, la mujer de Moisés, después que él la había enviado. Y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Gerson, primer hijo de Moisés. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Verso 5. Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Getro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estaban? Y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino. Y cómo los había librado Jehová el Señor. Y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Getro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos, y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hacemos una pequeña pausa ahí. Nos hemos quedado en el verso 12. Y mira qué maravilloso este encuentro de Getro, suegro de Moisés. Qué maravilloso porque Getro llega a visitar a Moisés, pero llega con Séfora y los dos hijos de Séfora. Del matrimonio que tenía con Moisés. Puesto que Moisés le había dejado encargado a Getro, su suegro, el cuidado de su esposa y de sus hijos. Y qué bonito cuando ellos se reencuentran porque se saludan con amor, con aprecio, suegro y yerno. Y además, Moisés empieza a contarle todas las maravillas, todas las maravillas que el Señor, nuestro Dios, había hecho tanto para Moisés, tanto para todo el pueblo de Israel. Y le cuenta cómo, cómo el Señor, el Señor, nuestro Dios, le había librado de la persecución que había hecho Faraón y su ejército egipcio. Todo el ejército habían hecho contra el pueblo de Israel. Y Getro, el suegro de Moisés, queda maravillado, queda asombrado, queda totalmente sorprendido y conmovido. Queda muy tocado por todo el milagroso acontecimiento que Moisés relataba a su suegro. Y mira, Getro era un sacerdote de Madiam. Y aquí hay algo muy importante que podemos rescatar. Qué importante es que si tú conoces a Cristo, que si tú conoces la maravillosa palabra, que si además Cristo ha hecho milagros, maravillas en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu pareja, de tu matrimonio, de tu hogar, quizá levantó del suelo a algún ser querido tuyo, y tú has visto la mano maravillosa del Señor moviéndose con victoria y poder en su vida. Qué importante es dar ese testimonio, contarlo a los demás. Porque hay mucha gente que a veces dice, ver para creer. Pero qué tal si esa persona es tu amigo, tu amiga, un familiar, y tú con emoción le cuentas, yo quiero decirte lo que el Señor hizo en mi vida. Yo quiero contarte cómo el Señor me rescató. Yo quiero contarte todos los milagros y los prodigios que he visto en mi casa por la mano del Señor, nuestro Dios. Aunque todos nos dejaron solos, aunque me faltaron tantas fuerzas, el Señor obró con mano victoriosa. Él me levantó. Y que otras personas digan, wow, no lo puedo creer. Qué maravilloso testimonio que me cuentas. Aquella persona quizás no era tan apegada a la palabra de Dios. Aquella persona quizás no creía tanto en Dios. Aquella persona quizás puede ser atea. Aquella persona quizás sencillamente es una persona que está perdida en las cosas del mundo. Y quizás puede estar en depresión. No te cuenta y está pasando algo terrible en su vida. Y tú al contarle tus testimonios, tú al contarle de los milagros y prodigios que has visto a mano del Señor, tú le estás incentivando, tú le estás diciendo, yo quiero contarte lo que Cristo hizo en mi vida. A mí Él me rescató, Él me libertó. Es que ahora yo soy diferente. Es que ahora mi esposo es diferente. Es que ahora mis hijos son distintos. Y la otra persona se va a quedar asombrada. Y mira cuál es el resultado del buen testimonio y de todo lo que cuenta Moisés a su suegro. Porque dice que Getro, Getro con toda esta emoción, ofrece sacrificios y holocaustos para Dios. O sea, lo deja muy motivado. Porque yo creo que me ayudes a buscar ahí Lucía. Getro, suegro de Moisés, a qué dioses adoraba. Por favor, vamos acá a pedir ayuda a producción que nos está acompañando. Muy bien, entonces, Getro, suegro de Moisés, a qué dioses adoraba. Lo iba a buscar antes de ingresar a la transmisión y se me pasó. Getro, suegro de Moisés, a qué dioses. Porque Getro, me dice la palabra, era un sacerdote de Madian. Y los Madianitas tenían sus propios dioses paganos. ¿Te sale? Dice, Getro y su familia daban culto al verdadero Dios en común de los hebreos. Getro, bueno, vamos a buscar bien en todo caso. O de repente ustedes también pueden ayudarme. Dime ahí en el Google ha salido que Getro, junto con su familia, adoraban al Señor nuestro Dios. Pero no estoy segura si antes de conocer a Moisés, porque ellos tienen un encuentro, ¿no? Moisés llega hacia la carpa de Getro cuando Moisés tenía 40 años y había escapado de Egipto a causa de la persecución que Faraón le hacía desde ese momento. Y en medio del desierto encuentra un pozo. En ese pozo se sienta y llega por ahí Séfora y sus hermanas. Eran siete hijas de Getro. Se conocen. Moisés ayuda a Séfora y a sus hermanas. Ellas regresan a su casa porque ella había salido a pastorear sus ovejas con su rebaño y siempre era atacada por otros hombres, siempre la dejaban al final, no la dejaban tomar agua del pozo para alimentar, para calmar la sed de su rebaño. Entonces Moisés la ayuda. Ellas llegan a su casa, le cuentan a su padre que un hombre egipcio los había ayudado. Getro se emociona y le dice, tráiganme ese hombre, yo quiero conocerlo. Y es ahí donde Moisés y Getro se conocen. Entonces, antes de ese contacto, antes de que ellos se conozcan, Getro, que era un sacerdote de Madiam, si alguien tiene esa información, siempre adoró al Señor nuestro Dios o es que antes de eso adoraba a otros dioses. A ver, lo dejamos de tarea. Entonces, mira, qué importante es motivar a otras personas, contarles qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Vamos a continuar. Gracias por estar conectados. Chela González. Hola, Doncella de Valor. Hola, Rosendo Saúl. Hola, Jorge Luis Izquierdo. Hola, Rosy Palacios. Vamos a estar conversando. Rosy dice, ¿cómo puedo acercarme a Dios en los momentos en los que más necesité? Nunca estuvo ahí. Sola, enfrenté todo. ¿Dónde está Dios ahí? Estimada y preciosa Rosy Palacios. El Señor siempre está con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y es algo que yo he podido llegar a esta conclusión porque incluso antes de yo conocer su palabra, hay muchas adversidades que yo pasé. Y hoy yo me doy cuenta que en muchos de esos momentos de peligro, de adversidad, de hundimiento, momentos de tristeza, depresión, momentos en los que quizás yo no lo contaba a medios de prensa o etcétera, pero momentos que fueron tan duros para mí y quizás en el momento donde yo sentía que ya me estaba ahogando, que ya me estaba quedando sin aire, siempre había, siempre había una fuerza superior que me libraba. Obviamente yo siempre he creído en Dios desde muy pequeñita y yo siempre le atribuía ese cuidado al Señor. Y siempre decía gracias a Dios porque quizás hoy no tuve para comer, pero de pronto Él abrió una puerta para que pueda yo seguir teniendo un sustento. Quizás yo estaba triste, deprimida y de pronto el Señor puso a alguien en mi camino que pudo aconsejarme, que pudo decirme algo que me pueda levantar el ánimo. Porque a veces, tanto hombres como mujeres, a veces en nuestra preocupación de no causar molestia en nuestra familia, a veces no somos sinceros con nuestra propia familia y estamos cargando dolor, pesadez y no le decimos a nadie. Y toda esa acumulación nos lleva a un cuadro de estrés y a un cuadro de depresión. Y en muchos de esos momentos en los que yo pues me llevaba esa carga, en esos momentos de angustia siempre vi la mano poderosa del Señor. Solo que nosotros a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que el Señor está ahí con nosotros, librándonos en todo momento, aunque no lo merezcamos, aunque seamos indignos, aunque estemos perdidos en el mundo, aunque con nuestros actos ofendamos al Señor, Él está ahí con nosotros. Pero no puede hacer mucho, no puede manifestarse muchas veces en nuestras vidas, porque el ambiente que nos está rodeando es un ambiente de tinieblas y el Señor es luz y la luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Pero eso no significa que el Señor te haya abandonado, eso no significa que el Señor no esté pendiente de ti, solo que Él está esperando que tú reacciones y que tú le digas, ya no soporto estar en esta situación, ya no quiero estar en este ambiente hostil, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero sentirme despreciable, ya no quiero sentirme indigna, ya no quiero sentir que nadie me valora, ya no quiero sentir que no valgo nada. Ayúdame, necesito tu ayuda, Señor. Yo necesito que tú me rescates, yo necesito que si tú existes realmente, me des una señal y yo quiero salir de este pozo tan profundo en el que estoy hundida. Si tú le hablas así al Señor, el Señor se va a manifestar en tu vida. El Señor se va a mostrar con una mano poderosa. Y te lo digo, y podría pasar mucho tiempo hablándote tantas cosas en las que yo cuando estaba en un ambiente secular y no conocía la palabra de Dios, pero sí creí en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero cree a su manera, a la manera que el mundo te ha enseñado. Y el mundo te enseña que tú puedes estar en la mañana en una misa para adorar santos, para adorar a Dios, y que de ahí en la tarde te puedes ir a una fiesta patronal y embriagarte y emborracharte, estar con tus amigos, con tus amigas, y puede pasar algo. ¿Sí, mi Señor? Yo sí, mi amor. Quizás estoy con mis datos. Sí, mi vida sí tengo. Entonces, el mundo te enseña lo contrario. El mundo te enseña que hoy puedes estar en la iglesia y luego estás peleando con tus hermanos, luego estás peleando con tus padres. Aprendemos mal. Bueno, necesitamos desaprender todas esas malas costumbres. Cuando tú empiezas a conocer la palabra, y no se trata de fanatismo, no se trata de que te lavaron el cerebro, se trata de que empiezas a conocer esta santa palabra y comienzas tú mismo a decir, debido a que el Señor te rescata, y al rescatarte te da identidad. Si eres mujer, te dice, tú no vuelves a ser despreciada, porque yo te veo a ti como la joya más preciosa. Y aunque el mundo te desprecie, si yo te amo, ¿qué importa si el mundo te desprecia? Te vuelves una persona, una mujer, que si antes lloraba porque quizás ese varón te traicionó, te engañó, quizás ese varón te humilló, te dijo que ya no vales nada, y tú sencillamente te lo creíste, y te sentiste mal, y hasta piensas en quitarte la vida por ese amor no correspondido. Cuando tú conoces al Señor, y Él te dice, es que tú eres lo más importante para mí, y yo te amé, y yo te amo, y te amaré por siempre, no me importa lo que tú eres, yo igual no dejaré de amarte, porque te amo con un profundo amor eterno. El amor del Señor hacia nosotros es eterno. Cuando tú empiezas a comprender eso, descubres que tienes un amigo, descubres que tienes un novio, un esposo, que además tienes un padre, tienes un ser tan maravilloso para ti en tu vida, que se acomoda a todas tus necesidades, y que es capaz de llenar todos los vacíos que hay en tu corazón. Y no sólo eso, cuando poco a poco empiezas a avanzar, Él te empieza a abrir camino, porque Él carga la espada de justicia, y empieza a cortar toda la cizaña, para que tú resplandezcas, para que quizás si eras un fruto, si eras un trigo que quería florecer, pero las cizañas comenzaron a ahogarte, y te quedaste apagada, Él con su espada de justicia, corta toda cizaña, para que tú puedas prevalecer, y puedas sentirte bien. Por eso es importante que tanto hombres como mujeres conozcan a Cristo y su palabra, porque la razón más importante es que Él te da identidad. Ya no eres despreciada, eres amada. Ya no eres basura, eres ungida, porque hay mucha gente que a veces te va a tratar así. Y lamentablemente, todo opera, todo el mundo opera a favor de que tú te creas todas esas mentiras. ¿Por qué? Porque hoy en día la publicidad y muchas marcas que se publicitan en redes sociales, todo apunta a que la belleza de una mujer está catalogada por lo que se ve exteriormente. Y es lamentable, porque es algo que nos han incrustado en la mente. Y comienzas a analizar y realmente ves que la mujer se ha convertido hoy en día en un objeto visual. Ya no nos importa los valores de una mujer o de un hombre, de una persona. Ya no nos importa si esta persona quizá te trata con amor, con cariño o con un sentimiento agradable. Ya no nos importa si esa persona es educada, si tiene buenos modales. Hoy importa el físico. Hoy importa si esa mujer está entre los 15 y 25, 26, 27 años. Que no pase de los 30, porque si llegó a los 30 ya tiene arrugas, ya no tiene un cuerpo perfecto. Ya me dejo entender. hoy, si eres una mujer de 40 años y que obviamente nada le ha sido gratis, te ha costado y has trabajado y evidentemente has tenido una vida sufrida, has tenido una vida llena de circunstancias adversas y te has levantado y has seguido adelante, pero en lo que tú tratas de seguir levantándote quizás mucha gente te dice oye, ¿qué te pasó? te veo acabada, te veo maltratada. ¿Acaso te va mal con tu pareja? ¿Acaso tus hijos no progresan? ¿Acaso tu vida está en depresión? La gente te valora o te califica por cuántas arrugas tienes, por cuánto es tu peso corporal, si tienes canas, si tienes un cabello liso, planchado. Hoy en día la mujer se ha convertido en un objeto visual y a mí me da mucha pena. Yo tengo 38 años y hay gente que a veces entra a mi página y pone un comentario como, ¿qué es lo que te pasa? Se te ve acabada, se te ve maltratada, ya estás vieja, ya estás tía, seguir a Cristo te ha hecho daño, todo porque ya no me ven quizás maquillada, con peinados ostentosos, con fajas que me hagan ver una cintura de avispa, con taco 15 que me hagan ver como una mujer exuberante. y como ya no me ven así, entonces el resultado es estar acabada. ¿Por qué viene todo esto? Porque la gente sigue tanto las redes sociales y la gente quiere ser como Kim Kardashian, la gente quiere ser, para no mencionar personas de acá del país, porque luego titular en diarios, porque Katy habló de Sheila Rojas, un ejemplo, ¿no? Se me ocurrió ahorita por decir, una figura muy conocida, influencer de nuestras redes sociales peruanas, pero la gente quiere ser como J.Lo y llegar a los 60 años y ser J.Lo y si no eres J.Lo a los 60 años, entonces, estás acabada, mujer. Y muchos hombres, inclusive hombres, entran a mi perfil y ponen, qué pena me das, deberías volver a vestirte como antes, a ver si así te ves más guapa. Eso es lo que hoy la gente valora, la gente no se detiene a pensar que, y si esa persona está pasando problemas familiares, quizás está siendo despreciada por su esposo, quizás descubrió que su esposo le fue infiel y luego esa mujer se mira al espejo después que descubre que su pareja le ha sido infiel con una chica de 20 años, porque es lo que se ve hoy en día, muchos varones de 50, 60, cambiando a sus esposas por chicas menores, por chicas tan jóvenes, hombres de, a ver, déjame ver, de 42, 43, 45, 48, 50 años saliendo con chicas de 20, 22 años, diciendo, descubrí el amor, y qué bueno, no hay edad para el amor, pero atrás quedó una esposa que quedó llena de estrías, que quedó con gorditos de más, con rollitos, que quedó con arrugas, que quedó con canitas quizás, y que estaba llorando, y dice, que hice mal, le entregué toda mi vida a ese hombre, y hoy me cambio por alguien más joven, esa es la mentalidad que le están poniendo a los varones, eso es lo que tiene el hombre hoy en día, para qué te vas a meter con una vieja, para qué vas a estar con una vieja, y hoy en día, por eso, muchas mujeres, muchas mujeres van a un médico cirujano para que les haga un botox, para que le haga una levantada, para que te pongan de más, o para que te quiten lo que está quizás sobrando, y mucha gente hoy en día muere en un consultorio quirúrgico, ¿y qué tenemos hoy en día? Mujeres de plástico, mujeres que por dentro están destrozadas, y por fuera han cambiado todo su aspecto físico para agradar a quien fue quizás su esposa, y que me vea mejor, mira lo que te perdiste, eso es, eso es lo que te ven en las redes sociales, y todas las influencers, y todas las influencers de las redes sociales, y ahora, ¿quiénes continúan? Los niños, los adolescentes, ¿qué es lo que hacen hoy en día nuestros niños, nuestros adolescentes en sus historias de Instagram, Facebook, TikTok, publican los challenges que hacen estas chicas muy conocidas y muy famosas, ¿y qué es lo que ellas aprenden a los 12, 13 años, a los 14 años? Pues, quieren mostrar todo aquello que les haga verse mejor, que les luzca sus atributos, y vemos a los 15, 16 años, chicas, posando con micro shirts y con micro tops, ahora hay unos tops que se ponen las chicas adolescentes que apenas les tapa parte de su anatomía, pero eso es lo que está de moda, y la que no se lo pone no está en tendencia, es muy lamentable, y más triste aún es que lastimamos a mujeres con nuestros comentarios y incrustamos en la mente de los varones que eso es lo que deben esperar de una mujer. Muchas mujeres, alguien me dijo, varón, para los varones que están conectados, una mujer hermosa, bonita, guapa, escultural, hoy en día es muy fácil de conocer, la tecnología ha avanzado tanto que lo que no tienes la tecnología te lo pone, y lo que te sobra te lo quita, y te dejan a la perfección según el catálogo que ellos te muestran, y tú le dices, bueno, yo quiero tener este cuerpo, yo quiero tener esta figura, hoy en día es más fácil tener una mujer bonita y escultural en tu vida, varón, pero cuán difícil es encontrar una persona con valores, cuán difícil es encontrar una persona que te quiera acompañar, ahora que estás en el éxito, pero qué pasa si mañana te va mal y pierdes todo, esa mujer estará contigo en tu pobreza, en tu ruina, en tu destrucción, te has preguntado eso, ahora que lo tienes todo, cuando uno lo tiene todo, todos te sonríen y todos quieren estar contigo, todos quieren ser bebé y eres el amigo de todos, seas guapo o seas feo, eres exitoso y eso es suficiente, pregúntate, si yo perdiera todo, si perdiera esta casa, este carro, este trabajo y este estatus, ¿aquella mujer continuaría conmigo? Mira bien dónde pones tus ojos, inclusive hasta cuando tú vas a pretender a una mujer o cuando una mujer es pretendida por un varón, inclusive en esos momentos, ora al Señor para que Él te dé la mujer indicada, por eso la historia que estamos viendo de Moisés y Séfora a mí me inspira muchísimo, es muy romántica, si tú ves esta trama, ¿cómo se da? Mujer virtuosa ¿quién la hallará? Es un proverbio, es muy hermoso. Me gusta esta trama porque de pronto Séfora y mira cómo es el amor, mucha gente piensa que el amor debe cambiar, que hoy en la actualidad ya no hay por qué ser románticos, hoy la mujer no espera ser conquistada por el varón, hoy la mujer no espera un detalle, hoy más bien una mujer puede mandarse con todo un hombre y ya está y cuando antes hasta en la Biblia nos relata bellas historias de amor, tal cual como Séfora se encuentra con Moisés, te comentaba que Moisés estaba perdido en el desierto y encuentra un pozo, sí, puedes cargarlo, no, eran, claro, Séfora y Moisés se casaron, entonces, a mi hija que le encanta escuchar historias, mira, ya que estás hija acá, mira, ellos tienen una historia preciosísima de amor, Moisés escapa de Egipto y en medio del desierto encuentra un pozo, se siente en ese pozo y casualmente, a veces uno dice casualmente, pero el Señor todo lo tiene planificado y en ese momento que Moisés estaba sentado en el pozo, Séfora y sus hermanas llegan hasta el pozo para poder darle de beber a su rebaño porque Séfora era pastora y estaba a cargo junto con sus hermanas del rebaño de su padre que era un sacerdote de Madian, era una persona de influencia, de élite y de poder, una persona adinerada y tenía un gran rebaño y ella llega encuentra a otros varones ahí que no le dejaban por ser mujer, no le dejaban que ingrese con sus rebaños para poder calmar la sed de sus ovejas y mira y mira que Moisés que estaba ahí todo valiente toda con esa personalidad que él se formó porque él fue un príncipe en Egipto mira como Moisés miraba y observaba toda esa situación y dijo ¿qué está pasando aquí? están maltratando a una mujer la están humillando la están tratando mal no puedo permitirlo Moisés se acerca y defiende a Zephora hace huir a las personas que estaban despreciando a Zephora y Zephora puede dar de beber a todas sus ovejas y esta situación pasaba siempre siempre se daba este acontecimiento y esto hacía que Zephora llegue tarde hacia su casa entonces su padre cuando Zephora y sus hermanas llegan muy rápido a lo que seguramente una actividad le demoraba muchas horas llegan muy rápido Getro el padre de Zephora le dice ¿qué pasó? ¿por qué llegaron tan pronto a casa? ¿llegaron a darle de beber a las ovejas? ¿por qué llegaron tan pronto? y ellas emocionadas le cuentan bueno es que un joven egipcio nos ha defendido nos ayudó Getro quedó maravillado dijo ¿quién es ese joven que las ayudó? ¿quién fue ese varón valiente que se enfrentó a quien tuvo que enfrentarse para ayudarlas a que ustedes pasen rápido? ¿quién fue? tráiganlo aquí ¿por qué lo dejaron ir? ellas van y lo buscan traen a Moisés y Getro queda inmediatamente queda inmediatamente conquistado por el carácter de Moisés porque después de esa reunión comieron compartieron conversaron y Getro decide entregar a su hija Zephora para que sea esposa de Moisés y ellos se casan y tienen dos hijos mira qué preciosa historia de amor yo no sé cuál será tu historia algún día te contaré mi historia de amor que en realidad muy romántica muy especial pero es hermoso que podamos tener historias de amor yo se lo cuento a mi hija se lo cuento y se lo comparto con otras jóvenes porque les digo que es hermoso cuando el Señor pone la persona indicada a tu vida y tú como mujer no estás yendo a buscarlo es el amor que llega a tu vida y es y qué maravilloso que si esa persona que llega a tu vida sea una persona temerosa de Dios eso es lo más maravilloso si tú eres mujer no te preocupes si el varón tiene dinero tiene carro tiene no sé una carrera profesional de hecho es importante superarnos y que tu pareja también tenga ese mismo anhelo es muy importante pero antes de pensar en esas cosas lo primero que tienes que preguntarte y tiene que ser el requisito principal si es que estás quizás esperando que llegue ese príncipe a tu vida esa media naranja tienes que preguntarte cuando esa persona llegue ese candidato o aspirante llegue a tu vida será que él es una persona temerosa de Dios porque si es una persona temerosa de Dios que conoce ya estarías premiadísima si es alguien que conoce la palabra va a ser maravilloso porque alguien que es temeroso de Dios igual para ti varón si estás esperando que llegue esa idónea si estás esperando que llegue esa compañera no no una compañera que sea una carga pesada para ti una compañera que sea la ayuda idónea tal como dice la palabra por eso hoy en día hay tantos matrimonios fracasados porque muchos hombres se enamoran del cuerpo y la cara de una mujer se enamoran de la edad de una mujer se enamoran de que son quizás uff fiesteras alegres y etcétera te enamoras de eso pero no te preguntaste esta mujer es una persona temerosa de Dios honra a sus padres quien está en primer lugar en la vida de esta mujer el dinero o Dios las apariencias o Dios la vanidad o Dios piensa bien antes de buscar un compañero o una compañera para tu vida porque hoy en día vemos tantos hogares y tantos divorcios justamente porque nos enamoramos con los ojos nos enamoramos con nuestros sentidos físicos con lo que tocamos con lo que vemos o con lo que nos dicen uff estamos enamorados estamos en las nubes con todas las propuestas y las cosas que quizás podemos ver de aquella persona pero enamórate del corazón de aquella persona enamórate de sus valores y pregúntate ante todo ¿será que es una persona temerosa de Dios? vamos a continuar porque tenemos que avanzar nos hemos expandido un poco por algo será quizás alguien necesitaba ese mensaje esa palabra de parte del Señor quizás por algo el Señor nos condujo por ese camino nombramiento de jueces verso 13 ya ahora sí vamos de largo mis amados porque la hora nos gana la hora nos gana así que sí avanza el tiempo 12 y 34 nombramiento de jueces aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? y Moisés le respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Moisés desfallecerás del todo tú solo desfallecerás del todo tú también este pueblo que está contigo porque el trabajo que haces es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo oye ahora mi voz dice Getro a Moisés yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás las cargas de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios así te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y lo puso por jefes sobre el pueblo sobre mil sobre ciento sobre cincuenta y sobre diez juzgaba el pueblo en todo tiempo juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra gloria al señor bueno nombramiento de jueces aquí en esta segunda parte del capítulo dieciocho en esta segunda parte del capítulo dieciocho ya nos cuenta la palabra que como Moisés y Getro conversaban ya con respecto a la administración a la organización del pueblo de Israel y Moisés hola Rosario Rosales Carpio desde Guacho Dios te bendiga Guacho la salchicha guachana que rico entonces aquí Getro observa que Moisés pasaba desde muy temprano toda la mañana desde muy temprano hasta la tarde atendiendo todas las inquietudes del pueblo de Israel y Getro decía le dice ¿qué haces Moisés? desde la mañana hasta la tarde esto es una carga muy pesada para ti vas a terminar desfalleciendo cansándote y vas a cansar también al pueblo ¿qué estás haciendo? le dice mira te voy a dar un consejo Moisés esta carga es muy pesada para ti solo así que yo te voy a dar un consejo y si Dios también le parece tomarás este consejo pone también a Dios como testimonio ¿no? es como que yo le digo mira yo te voy a dar un consejo pero al final es Dios quien tiene que guiar tu corazón pide sabiduría al Señor esto es lo que hizo Getro yo te voy a dar un consejo Moisés pero tú pide sabiduría al Señor si es que el Señor está de acuerdo con este consejo que yo te doy ¿y qué le dice Getro? organiza mira ese cuervito un tordito no, no es cuervo tordo tordo se llama ese pajarito y le dice bueno Moisés mira vas a buscar en medio del pueblo varones rectos varones de carácter varones temerosos de Dios varones que aborrezcan la avaricia varones correctos alineados con el Señor vas a buscar personas temerosas de Dios y los vas a poner como jefes de millares de centena jefe de cincuenta y jefe de diez y ellos van a juzgar por ti y ellos lo van a hacer con justicia tal cual como tú y a ti te traerán aquellos casos que ya son muy difíciles de resolver que para ellos no saben cómo enfrentarlos aquellos casos difíciles ya te los traerán a ti Moisés a Moisés le pareció muy bien esta idea de Getro Getro le vuelve a rectificar este consejo te doy y que el Señor esté contigo también en este consejo que sea aprobado por el Señor esto me hace pensar cada consejo que alguien te da claro tómalo pero muy por encima del consejo que alguien te da la palabra lo tiene el Señor cuando tú tengas un consejo de alguien ora al Señor Señor será que está bien este consejo siempre pide dirección al Señor tal cual como Moisés recibió el consejo de su suegro pero también su suegro temeroso de Dios le decía siempre y cuando Dios apruebe esto finalmente el Señor lo aprobó porque Moisés hizo conforme Getro le había aconsejado y esto le dio mucha tranquilidad a Moisés y es así que todos hicieron bien su trabajo y despidió Moisés a su suegro dice y su suegro se fue a su tierra esto hermanos el mensaje habla por sí solo la lectura que estamos acabando de la segunda parte del capítulo 18 nos dice que es mejor trabajar de una manera organizada es mejor aprender a repartir roles y esto funciona en empresas en grupos de amigos en grupos de la iglesia y en tu propia casa si nosotros nos organizamos mejor las cargas van a ser más ligeras por ejemplo el día de hoy yo me levanté preparé el desayuno pero quizás si yo hago todo todos los días todo sola uno se cansa la mujer se cansa la ama de casa se cansa entonces hoy que es feriado y que quizás mi hija no tiene tantas cargas le puedo decir en realidad si se lo dije hija mira te voy a servir el desayuno limpia tú la mesa ayúdame tú a poner los vasos y trabajamos las dos en conjunto terminamos el desayuno hija levanta las cosas llévalas a la cocina yo las lavo tú limpia la mesa todos los residuos que quedaron ahora hija sube por favor alimenta a la gata ya le preparé su comida llévale alimento a la gatita ¿me entiendes? normalmente de lunes a viernes casi todas las cosas lo hago yo porque yo estoy en casa y mi hija está pendiente de su colegio pero hoy feriado puedo pedirle que por favor ella me ayude y trabajamos mejor entonces y a mi esposo agarro la escoba Marvin me ayuda con la escoba porque es como que su especialidad entonces nos repartimos las actividades mira yo voy a atender la cama amor tú ayúdame con limpiar ayúdame con barrer mira hija yo voy a lavar las cosas pero tú ayúdame quizás alimentando a las mascotas limpiando quizás aquí tu habitación entonces es importante y mira la palabra es clara y nos dice es importante que aprendamos a repartir nuestros roles es como que el varón bíblicamente es el líder es la cabeza del hogar pero este líder no está solo este líder tiene una compañera idónea y justamente ¿para qué? porque imagínate si toda la carga fuera para el esposo para el varón para el líder de casa entonces el varón tendría que trabajar entonces el varón tendría que cocinar el varón tendría que lavar los servicios el varón tendría que recoger a los chicos el varón tendría que o sea tendría que hacer todo bueno hay padres que son padres solteros y gloria al señor nuestra honra para ellos también pero hablamos de un matrimonio entonces el varón trabaja y a veces ahora también hoy en día la mamá también trabaja entonces qué importante repartirse los roles mira mi amor tú trabajas de tal hora a tal hora tú dejas a los chicos en el colegio yo trabajo de tal hora a tal hora a tal hora yo recojo a los chicos yo hago las tareas con ellos tú en la noche llegas le das la cena nos acomodamos de la misma manera en tu iglesia de la misma manera con tus amigos es bueno que podamos compartir roles es más hay un texto bíblico que dice que el señor instruye a uno como pastores a otro como evangelistas a otros como diáconos da un orden o sea no dice no dice que el pastor va a ser todo de una iglesia no da roles algunos son constituidos como pastores algunos están constituidos como primero da obispos pastores evangelistas diáconos y no y va repartiendo los roles bueno amados ha sido un día preciosísimo el día de hoy que disfruten su fin de semana ya sabes de lunes a viernes aquí en la página 11 y 35 nos hemos conectado hoy no y un poquito pero 11 y 30 estamos conectándonos para poder lecturar la palabra nos hemos quedado en ya listos para entrar al capítulo 19 Israel en Sinaí y no te despegues porque esto el lunes vamos a estar viendo Israel Dios mediante con la voluntad del Señor Israel en Sinaí el martes estamos viendo capítulo 20 que es un capítulo el capítulo 20 es el capítulo es la primera porción de la palabra que llegó a mi vida de una manera tan tangible y cambió mi vida en marzo del 2020 así que es un es un capítulo muy especial para mí el éxodo 20 así que vamos a estar viendo esta semana el éxodo 20 los mandamientos recuerda de lunes a viernes aquí en la página 11 y 30 estamos conectándonos para lecturar la palabra para meditarla para conversar para compartir hoy hemos salido un poquito del tema cuando hablé sobre el tema de la mujer y sobre el tema del valor que se le da bueno no digamos me salí sino expandí un poco el tema porque hablábamos de qué importante qué importante es que tal cual como la historia de Moisés y Séfora se dio en un ambiente tan hermoso fue un enamoramiento una situación tan romántica tan bonita y eso es lo que creo que que tiene que permanecer ¿no? tiene que seguir pero bueno vamos a pedir siempre dirección al Señor para que sea el guiando nuestros corazones para que sea el guiando nuestras mentes para que sea el sanando nuestra alma alguien nos puso también al principio de la transmisión que se siente sola que siente que Dios no está con ella que siente que Dios la ha abandonado hace mucho que no existe que no está y yo quiero decirte que eso es totalmente falso esa es una idea que el enemigo Satanás que el Señor reprenda Lucifer que el Señor reprenda y todos sus demonios esas son ideas que el enemigo quiere meterte en la cabeza de que tú estás solo de que tú no vales de que eres indigno de que eres fea de que eres feo de que tienes de que no tienes nada que hacer en esta vida esas son cosas que el enemigo quiere meterte a ti en la cabeza no te dejes vencer porque el Señor más bien apégate a Él porque los planes del Señor son planes de bien no de mal y sus pensamientos y sus caminos son más grandes que tus caminos más grandes aún por eso es importante que conozcas esta palabra anímate a conocer al Señor no vas a perder nada al contrario vas a ganar en el mundo te van a decir ay eso es perder tiempo eso es ser fanática eso te van a poner todo lo contrario ¿sabes por qué? porque el mundo no quiere que conozcas esta palabra porque conocerás la palabra conocerás la verdad y la verdad te hace libre la verdad me hizo libre antes yo era dependiente de tantas cosas de tantas cosas que son vanidades de vanidades antes yo tenía miedo a un pronóstico hacia un brujo me decía mira tú te vas a enfermar vas a caer en cama vas a perder la voz yo tenía tanto temor decía Dios mío ¿y qué hago? bueno mira me pagas 10 mil 20 mil soles yo te voy a hacer un seguro un resguardo yo te voy a hacer una limpieza un baño de florecimiento y todo va a ir bien y nadie va a poder contra ti vas a tener trabajo te voy a prosperar etcétera de cosas mucha gente vive así dependiendo de brujos de exotéricos del tarot del horóscopo ¿cuándo serías tan feliz si dependieras únicamente y solamente del Señor nuestro Dios? cuando Cristo está en tu vida cuando realmente te apegas a Él y a Su Palabra no hay brujo hechicero malagüero tarotista que pueda contra ti porque ya no estás solo cuando estás con Cristo estás con el Todopoderoso y es como que como el pueblo de Israel era cubierto por la nube de gloria del Espíritu Santo de Dios tal cual no hay brujo que pueda acercarse a ti no hay hechicero que pueda acercarse a ti porque la nube de gloria del Señor protege a los que le aman hoy podría cualquier brujo venir a decirme te voy a maldecir y te va a ir mal y vas a morir y yo solo me reiría antes Dios mío las personas que me conocen saben que yo tenía miedo a esas cosas y que me ponía mi pulserita de resguardo me compraba unas botellas de resguardo que me costaban 500 soles me compraba sabes que te vamos a vender la cruz que tiene los 7 metales y ningún brujo podrá contra ti vamos a levantar nada no necesitas nada no necesitas amuletos no necesitas botellas no necesitas baños de florecimiento no necesitas absolutamente de nada si estás con Cristo los brujos te cobran 20 mil 30 mil soles bueno a veces algunos cobran menos de repente pero no sé cuando venga alguien quizás conocido le quieren pedir hasta su casa Cristo solo te pide tu corazón Cristo te dice yo voy a ser tu escudo yo voy a ser tu guardador yo voy a ser tu reposo yo te voy a dar descanso alivio paz y tú dirás cuánto debo pagar porque el brujo me pide 20 mil y Cristo te dice yo solo quiero tu corazón déjame entrar a tu corazón yo quiero vivir en tu corazón y yo voy a hacer el trabajo así que te invito que dejes entrar a Cristo en tu corazón porque no hay fuerza que pueda contra él Dios te bendiga grandemente gracias por conectarte nos vemos el día lunes nos vemos nos vemos chao chao Santiago de Chile Sol Capillo Vidal Dios te bendiga Dios les bendiga a todos Fernandito Santillán Dios te bendiga Dios te bendiga